¿Es usted venezolano y aplicó un permiso de trabajo basado en TPS y aún no le ha llegado una respuesta? Bueno, tenemos buenas noticias para ustedes. Si usted aplicó a la renovación de su permiso de trabajo por TPS y no le ha llegado respuesta y su último permiso de trabajo tiene una validez hasta el 9 de septiembre del 2022 o hasta el 10 de marzo del 2024, las buenas noticias es que Inmigración extenderá automáticamente la validez de su permiso de trabajo hasta marzo 10 del 2025. Así que si usted todavía no tiene su nueva tarjeta de permiso de trabajo, usted va a poder trabajar legalmente y continuar la validez de su permiso de trabajo hasta el próximo año. Si usted tiene preguntas sobre esta notificación o cualquier noticia de inmigración, se puede comunicar con nosotros. Muchas gracias.